El pescador ya no es lo que era. Los altos costos, así como la dificultad burocrática y la dureza del trabajo diario, han frenado un negocio que tuvo época de gran esplendor en los años 60 y 90, en la que los precios de las capturas compensaban soberanamente el duro trabajo de cada jornada. Es por esta razón que en la playa del Cantón Metalío en el municipio de Acajutla, en esta temporada que es baja económicamente, por restricción de la pesca por más de 40 días. Los pescadores se han puesto a trabajar en sus redes para evitar más daños a la hora del trabajo en el mar. El tiempo de reparación depende del tiempo de trabajo que le ha dado. Lo que cuestan alrededor de 900 mil dólares, nuevas, nuevitas, todo completo. Así es de que hay que cuidarlas para que duren un poquito más. Don Jorge Ávalos, de 35 años, inició su trabajo en la pesca desde los 13 años y desde esa fecha no ha dejado de hacerlo. Él comenta que la situación no es fácil, ya que se enfrentan a varios peligros cuando andan mar adentro. Entrar al mar significa riesgos, pero como cada trabajo tiene su propio riesgo, así es de que cada quien se acostumbra a su trabajo. ¿En su hogar usted se dedica a eso o su familia también? Todito, todito. Sí, o sea, la familia se dedica a esto, todo. Este es el sustento diario de nosotros. Para otros pescadores la situación se pone más difícil en esta temporada de Veda, ya que no es igual el comercio ni el movimiento. La verdad es que, como ha prohibido la pesca a fondo, ¿dónde se va a ganar pistas? Si a flote vamos no agarramos nada. Lo más, 40 libras, 50 libras, gastos de gasolina, hielo, aceite y todo, más 4 pesos, 5 pesos, se gana. Y con familia no alcanza. Aquí somos, por lo menos, somos unos 100, 150 pescadores, lo que vemos aquí en esta playa. Pues nosotros, pues, los que les pedimos más que todo, pues, una ayuda, una ayuda, pues, que ponen las leyes, pues, de los pescadores y que vengan a dar una ayuda y que sea, con unas cositas, pues, los alegra a nosotros. Con la Veda no se puede trabajar, porque como, el problema es que si uno trabaja dentro del mar, lo agarran, o sea, pierde la lancha, pierde los equipos. Y para perder eso ya es mucho dinero, entonces no se puede trabajar. Hay que esperar que la Veda pase para poder trabajar libremente. La Veda del Camarón Marino tendrá su límite hasta el 31 de mayo, fecha en la cual los pescadores ya podrán realizar su trabajo sin ningún inconveniente. Los pescadores del Cantón Metalío piden a las autoridades correspondientes que puedan brindarles víveres como lo han hecho en otros años, ante la apuesta de la Veda del Camarón Marino. Briceida Morán, TBS Noticias. ¡Gracias!